Conmigo José Raúl Molino. Primero José Raúl, pues este viaje a China empañado pues con estos escándalos de Brecht, que aquellos que vimos la película Nixon tienen mucho cuando se abren las relaciones con China, estalla en Estados Unidos el escándalo de Watergate y tú sabes, está la dicotomía esa de pues tendrías que estar en un momento cumbre de tu diplomacia pues con un ojo abierto de lo que estaba pasando en tu país. Bienvenido como siempre. Gracias, buenos días. Hay cosas que no se pueden detener y que hay que ir adelante como gobernante. Sin embargo creo que el presidente Varela distorsionó el objeto de esa visita importante que no cabe duda que la relación con China es no solo un hito histórico sino un paso adelante en acercamiento con un país que es la segunda economía del mundo, el segundo usuario y todas las demás extras. Y creo que la misión debió revestirse de más sobriedad con una delegación un poco menos fenicia. ¿No? Y si había que llevar una delegación numerosa pues distribuirla en componentes que también forman parte de lo que puede ser cultural, laboral, el pensum panameño, universidades, rectores, etc. Hace un momento le decía Guillermo que este viaje es tal vez la fotografía clara de lo que es este gobierno. Un gobierno sectario. Sí. Un gobierno que solamente cree que el Panamá existente es el Panamá del grupo que le rodea y así ha quedado demostrado en este viaje. Bueno, evidentemente. Bueno, con Genaro López colgando de una forma extraña que nadie comprende. Mira. ¿Qué hace ahí? Exactamente. Exactamente. Además se ve como un favor al frente huacho que una participación realmente gremialista, obrera, de dirigencia sindical, en cuyo caso si ese era el propósito. ¿Era Saúl Méndez el que tenía que ir? No, el que hubiera designado la organización, pero debió haber sido más amplio respecto de otras dirigencias laborales del país que también tienen todo el derecho de participar, si es que era del caso, en la agenda y en el propósito de la misión. Además llevar conjuntos típicos. Es el tercer mundismo reflejado a su máxima expresión y en realidad con un presidente perturbado por los escándalos que aquí están pasando, que lo involucran a él, a su partido, a su administración. A su familia. A su familia y a la secuela de mentiras que han venido dándose desde el día uno con la negación absoluta hasta la aceptación poco a poco de que da hasta el cuello en Odebrecht. Entonces yo creo que su regreso al país va a ser traumático porque ¿qué va a pasar aquí? No van a investigar más nada, no van a investigar ya hasta medios afines al gobierno como la prensa, TVN. Están diciendo lo que tienen que decir, o sea, no pueden tapar el sol con una mano y tienen que hablar abiertamente. Destacados abogados han opinado en esos medios y en esos canales sobre la realidad procesal de lo que está enfrentándose en los tribunales. Las audiencias, las delaciones, la selectividad llevada a su máxima expresión de investigar un transcurso de tiempo que nadie dice que no se investigue. Pero Odebrecht empezó aquí a finales del 2007 por allá a hacer obras, hizo obras y sigue haciendo obras. Entonces uno ve todos los días incidentes, declaraciones, descubre que no eran 700 mil, si no vamos por 10 millones, 700 mil. Y así por el estilo irá saliendo más cosas que es mejor en una buena vez aceptar qué pasó, enfrentar la justicia a los que la tienen que enfrentar, pero todos, no nada más el sector relativo a cambio democrático y todo el mundo tendrá que defenderse y a todo el mundo tendrá que dársele las garantías que la constitución y los derechos humanos establecen para defenderse. Pero lo raro es, a nosotros nos coge una de las crisis más profundas de credibilidad con todos los actores en sus mínimos históricos, partidos políticos, sociedad civil, justicia ordinaria, corte suprema de justicia. Es decir, estamos en medio de la tormenta perfecta con los peores actores en el escenario. Es decir, ¿cómo uno se recupera de este vendaval que seguro va a ser mucho más profundo de lo que todos creemos? Juan Carlos Varela no tiene ningún piso político ya en este país, salvo los que lo adulan y cada vez serán menos. No tiene ninguna capacidad de maniobra por embustero. No puede recomponer el país porque nadie le va a aceptar un cargo público. Porque eso y la lepra es casi lo mismo. Un gobierno leproso en cuanto a credibilidad. Sin embargo, tendrá que maniobrar hasta el final de su gestión y será el compromiso ineludible del próximo gobierno de reconstruir el Estado a través de una constituyente. Yo no creo que haya otra. Y sobre todo, conociendo a Varela lo terco que es, va a tratar de impedir que algo más pase, que algo más se investigue. Por eso yo todavía creo que mientras Varela sea presidente, Odebrecht no va a pasar nada. Pero la pregunta es, no solamente están en dudas el gobierno. Ahora mismo están en dudas también los partidos de oposición, la sociedad civil, incluso los medios de comunicación estamos también bajo el tamiz de la poca credibilidad que tienen el medio tal pueblo como si fuera un convidado de piedra viendo cómo se viene abajo el país y nadie hace absolutamente nada por detener esa caída. El problema está en qué se puede hacer. O sea, si tú tomas a los partidos políticos, son una entelequia. Yo hablo del mío. Yo puedo hablar del mío, de cambio democrático. Una dirigencia completamente anodina, inexistente. Totalmente. Nos reunimos para estupideces, no para discutir temas políticos y tratar de orientar este país. Gracias a Dios va a haber una convención para renovar a toda esa dirigencia. Y me incluyo porque no voy a participar, porque creo que la misión es otra, por lo menos la mía en este momento. Pero sí es verdad que no hay ni en partidos, ni en gremios, ni en asociaciones, ni en sindicatos, ni en medios, credibilidad para ver y vislumbrar un futuro nacional más promisorio y por lo menos más institucional. Por ejemplo, el primer dirigente político que habló de la urgente necesidad de una constituyente al siguiente periodo fuiste tú. El expresidente Pérez Valladares ha dicho hagamos la constituyente en el 19 y pospongamos las elecciones para el 20. ¿Es posible sin que un gobierno con la debilidad que tiene este convoque a una constituyente? Este gobierno no lo va a hacer, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Yo entendí que la propuesta del presidente Pérez Valladares era hacer la elección, hacer la constituyente y volver a llamar elecciones. Suena bien, pero no es realista, a mi juicio. ¿Por qué no? No, porque se va a elegir con poca o mayor suerte una asamblea nacional. Y la constituyente la puede convocar el ejecutivo, pero un nuevo ejecutivo con un nuevo mandato que invierta en ese esfuerzo capital político que te da el ser un gobierno, un presidente nuevo. Además que parte de lo que hay que renovar es lo de los circuitos electorales. Pero por supuesto, y eso, o sea, tocas un tema fundamental, darle mayor relieve y mayor categoría, mayor calidad a la asamblea. Yo siempre he dicho, lo que va a salir en el 19 no es mejor que lo que tenemos hoy en el 17. Ha sido peor, la experiencia siempre ha sido que sale peor. Exactamente, la experiencia ha sido que va en mayor deterioro. Elegir diputados, cambiar el sistema a través de una nueva constituyente, elegir diputados provinciales y nacionales es la fórmula que yo he venido y he escrito en extenso. También, también creo que debe establecerse una cláusula transitoria dentro de la nueva constitución que exija que, por ejemplo, yo he sacado las cifras, una entre lo que se convoca, se hace la elección y se culmina 20 meses y se hace rápido. Ok, 20 meses nos va a poner a nosotros en el año 21. Claro. ¿No? Bueno, a partir del 1 de enero del año 21 se renuevan todas las estructuras del órgano judicial del Ministerio Público con el método que la sociedad a través de la constituyente decida hacer. Es decir, sería un... ¿Y se va todo el mundo? Se va todo el mundo para su casa. Y elegimos de acuerdo al nuevo sistema. Y te digo algo, yo creo que es lo más importante, porque la constituyente no es un problema de abogados, es un problema de todo un país donde deben participar todos y cada uno de los sectores y personas. Y la elección de los 60 constituyentes de que habla el artículo 314, son ciertos que en una manera absurda el tribunal electoral la tiene que regular. Pero eso es lo que dice la constitución. Pero allí los partidos evidentemente tendrán un porcentaje, la sociedad tendrá un porcentaje también y entre todos se hará una nueva constitución. La experiencia del 46 no es mala. Ha sido la mejor. Ha sido la mejor constitución. Yo me he leído a través del libro de la doctora. No, no, ha sido incluso la mejor convocatoria. Sí, cómo no. Y calidad, calidad de constituyentes. Que en estos días me decía, bueno, ¿dónde va a estar José Isaac Fábrega o el diógenes de la rosa? Van a salir. Yo creo que hay mucha gente seria, buena, con capacidad en sus distintas vertientes. En el ambiente que prefiere estar un paso atrás. No, puede que sí, pero también puede que le interese ser constituyente porque también tiene un límite de tiempo. No se va a eternizar. Yo la pondría honoraria, que no ganen sueldo, todavía para buscar mejor capacidad. Pero, por ejemplo, la constitución española actual la escribieron siete personas. Y la del 46, tres. Tres. Chiari, Moscote y Alfaro, o sea, tres, le hicieron en el pleno de aquella asamblea que sesionaba en el Teatro Nacional. Modificaciones. Yo he leído muchas de las actas que la doctora Nayancey Turner, porque su abuelo, Domingo H. Turner, fue presidente, escribió y es un libro de gran valor para uno entender el gran debate político que se dio para darnos una carta magna, de acuerdo a Checho Quintero, la más progresista que ha tenido la historia. Oye, si nosotros vamos hoy, derogamos lo que tenemos y nos vamos a la del 46, tenemos una mejor carta magna que la que tenemos hoy día. No, en el 72, sí. No me cabe la menor duda. Pero igual, se ha desfasado el tiempo y las instituciones son una, el tiempo es otra. Y las necesidades de modernizar este país en función institucional, ojo, no estoy hablando en términos económicos, en función institucional, operativo, que sean instituciones que operen, que funcionen, sacar la mano del Ejecutivo, reducir el presidencialismo. Son cosas que apremian, que el país necesita y quiere. Y reitero, yo no creo y ojalá yo me equivoque y seré feliz de equivocarme, que mientras Varela sea presidente aquí va a pasar absolutamente nada. Varela terminará como termine, que ya todos podemos ilumbrar su caótico final en medio de un desprestigio impresionante y con un proceso electoral que va a predecir esa salida, que ojalá sea en paz y ojalá sea en buena lid. Lo veo difícil. Yo también. Porque hay violencia política, violencia que puede generar en otras cosas. Que estamos a un paso de que la sangre llegue al río. Exactamente. Entonces, yo simple y sencillamente creo y apoyo eso, lo he escrito como una de mis propuestas muchas veces. Ahora voy a empezar a ilvanar constituyentes y algunos aspectos que yo creo que tienen que ir a esa constitución. Aspecto de seguridad social, aspecto de educación y otros más. Que voy a adentrar cada artículo mío de la semana a ver si elaboro sobre eso. Pero de que hay que hacer un nuevo Estado, hay que hacer un nuevo Estado. Esto como está, lo único que va a presagiar es un colapso. Y sabrá Dios entonces que quede. Y cómo quede. Y quién recoja los pedazos y arranca a dirigir esto como ha pasado en otros países. José Raúl Molino, ex canciller, ex ministro de seguridad y aspirante presidencial.